Chica Mala Chica Mala Chica Mala Chica Mala Chica Chica Mala Chica Mala Chica Mala Chica Mala Para mí, pues, el mejor, como violinista, como persona, como arreglista, como músico en general, para mí ha sido una gran experiencia trabajar con él del año 1998 aquí en Europa y, bueno, en la serie de conciertos que hemos hecho alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 El Norte de la Fe ha sido para mí uno de los personajes más importantes con los que he trabajado en mi carrera musical como productor e ingeniero, al lado de artistas como Celia y Shakira y Andrés Cepeda. Para mí, Alfredito es tal vez uno de los más grandes intérpretes de violín en el jazz latino y la salsa que ha existido en el mundo. La salsa para mí es todo. Llevo ya 94 países recorridos con mi violín y mi música y espero seguir dando muchos años más. �¿qué? 6 ¡Gracias! honor a quien el honor merece el talento de la fe el alma de Jesús yo te lo dije, nene que este sabroso tu güey yo te lo dije, nene que ya para volví otra vez yo te lo dije, nene que este sabroso tu güey muchas gracias, pero oye, si lo único tengo yo te lo dije, nene que este sabroso tu güey ahora que estamos en salsa vamos a gozarlo otra vez no te lo dije, nene sin límites es mi más reciente producción discográfica y la he trabajado junto a ese gran cantante y músico cartagenero residente en Europa Rodrigo ay como mandada por Dios así llegaste tú mi vida sin avisar yo no esperaba tanto quien iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar y ahora el momento llegó quiero que mis canciones solo hablen de ti quiero mil bendiciones para ti y para mi te juro que a mi lado nunca vas a sufrir y ya lo verás que se pasen los siglos los milenios lo que necesito es tiempo para enamorarme como yo me siento enamorado que te mueras por besarme como yo me muero que mezcla la salsa tradicional con los elementos del pop reggaetón dembow y salsa roja de tus labios y estoy enamorado tragado de ti en tu mirada encantadora yo no se que me emociona que me vuelve loco estoy enamorado tragado de ti sabrosa es que vivo yo ahora con la mujer que me emociona que me vuelve loco si es de salir yo salgo con mi novia si es de beber me los pego con ella si es de viajar la llevo a las estrellas todo lo que sea yo lo hago por mi novia estoy enamorado tragado de ti de tu mirada encantadora también nos acompañan grandes estrellas en la música como Alberto Santiago Jimmy Bosch Milton Salcedo ese gran rapero Papi Sánchez y otros excelentes que me emociona que me vuelve loco estoy enamorado tragado de ti sabrosa es que vivo yo ahora con la mujer que me emociona que me vuelve loco ay amanecer junto a ti es como cuando nace un niño y ve a su mamá de la emoción tan grande me dan ganas llorar porque gracias a ti encontré la felicidad cuando estoy lejos de ti es como no asistir en este mundo quizás el no poder besarte y no poderte abrazar me llena de nostalgia y solo pienso en llamar y decirte que todos esos minutos y segundos que no te tengo a mi lado algún día tendrán su recompensa porque hemos luchado y el no vuelvo y el no malo porque así como me amas yo te amo estoy enamorado y estoy enamorado tragado de ti de tu mirada encantadora yo no sé que te me emociona que me vuelve loco ay amor y estoy enamorado tragado de ti sabrosa es que vivo yo ahora con la mujer que me emociona que me vuelve loco estoy enamorado tragado de ti de tu mirada encantadora esos ojitos tuyos son los que se robaron mi corazón mi vida y todo mi ser enamorado tragado de ti de tu mirada encantadora vivo enamorado desesperado por tenerte a mi lado vengo manchula ven junto a mi voy a pedirlo en la fe la otra te mando a Rodrigo Huichepiro si te vayas ajá espero que disfruten este nuevo trabajo Alfredo de la Fe y Rodrigo sin límites chica mala disfrazada va a quedar en tu sky chica mala chica mala chica mala chica mala chica mala chica mala